Hola, hablemos de los salvadores, de las personas con la vocación, el impulso, el instinto de literalmente salvar a otros, recogerlos, protegerlos, resucitarlos y hasta cargarlos. Y concretamente me refiero a cargar con sus problemas, a solucionarlos o a sentir la obligación de ayudarles a solucionarlos, entenderlos hasta el punto de convertirnos en su muleta o salvavidas emocional. Conozco bien el perfil, yo fui uno de esos salvadores y esta semana vamos a hablar de este tema. Mi primera noticia para ustedes es que salvar no es ayudar. La segunda es que si vives queriendo salvar gente, a quien necesitas realmente salvar es a ti. No intentes arreglar a los demás, no es tu tarea, es de ellos. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate haciéndole la tarea a un niño en el jardín infantil. Sí, los profesores lo van a felicitar, le van a dar la mejor nota, pero ¿realmente le estás ayudando? No, porque cuando él intente hacer el mismo trabajo, solo no va a saber cómo. Y seguramente te va a necesitar otra vez a ti. Muy conveniente, ¿cierto? Que te necesiten. Pero ser necesitado no es lo mismo que ser querido. Lo que tú necesitas no es salvar a alguien, necesitas amor, un poco más de amor. Quien salva, repara, necesita arreglar algo que está roto y que por alguna razón cree que él o ella es responsable de arreglarlo. A veces debe hacerlo porque fue quien rompió eso, que quiere reparar, está bien, pero a veces siente que le toca porque nadie más lo hace. Y otras veces necesita hacerlo simplemente porque hay un vacío en su interior y cree que reparando gente rota emocionalmente, su vida tiene sentido. ¿Te suena? No hablo de la persona que ayuda, que está ahí en el momento oportuno y ofrece su apoyo, pero que está bien, que está fuerte emocionalmente ella, sana emocionalmente. Esa persona no necesita ayudar, quiere ayudar. Ayuda por placer, es feliz, no sufre, ni siente que para que la quieran tiene que hacer un sacrificio. Te identificas con algún salvador, de tarea te dejo dos preguntas. Tómate unos segundos primero para conectar contigo, respira profundo. Y ahora pregúntate, ¿necesitas ser necesitado? ¿Crees que tienes algo por reparar o sanar en ti? Piensa en eso durante el día. Si sientes que necesitas hacerlo, después ve explorando en buscar una ayuda para trabajar el perdón hacia otros y el amor por ti mismo. Necesitas salvarte a ti mismo primero. Un abrazo virtual.